¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pal World. El mundo que tengo yo con Pablete. Esta es nuestra casa que le hicimos en el primer capítulo. Si no lo has visto, tienes que verla. Y en este capítulo nos hemos propuesto ya a tener la sala de tala automatizada. Encontrar algún Pokémon que la trabaje, igual que la zona de la siembra. Y avanzar y subir más de nivel también esto que como es que se llama la base de pal. Perfecto. Lo que tenemos que hacer ahora es la mesa de elaboración pal. ¿Esto lo puedo tener dentro de la casa? Pues sí, ¿eh? Lo puedo tener aquí adentro. A ver, tengo varias mesas por aquí. A lo mejor aquí sería buena idea. Aquí. Bien. Gracias, gracias por la ayuda chicos. Gracias por la ayuda. Recolectar. Mira Pablo, esta es la mesa de los... para ser equipo de ellos. No disponibles recetas que puedes usar. Puedes desbloquear recetas en la sección de tecnología. Bueno, yo mayormente la hice no porque tuviera ninguna receta, sino porque me estaban pidiendo aquí que le hiciera para subir de nivel. Entonces ahora puedo mejorar la base a nivel 6. Bro. Locura. Sí, ahora me piden construir triturador y la cantera. La cantera la tengo hecha, la trituradora no. Ah, no, la cantera no la he hecho tampoco. Ok. Tenemos nuevos objetivos que hacer, amigos. Y podemos desbloquear recetas aquí también para los pal. ¿Cómo? ¿Cómo? Sillín para montar la llama. Yo tengo una llama, bro. A ver. Espérate, espérate, espérate que me la crafté ahora mismo. ¿Puedo montar una llama? No te creo, bro. ¿Dónde me hago el sillín ese? A ver, 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 a ver. A ver, voy a recoger ahora mismo. Mira, yo tengo la llama. Este pingüino me lo llevo. Mira la llama aquí. Tengo la llama aquí. ¿Y la puedo montar o qué? Espérame. Bloqueado. No puedo montarla, bro. Pero yo desbloqueé lo que tengo que construirla, creo, pero no sé cómo construirla. Ah, lo mejor en la mesa. En la mesa pal. En la mesa pal, claro. En la mesa pal. En la mesa pal. Aparta, Pablo. Aquí está. Mira la montura aquí. Bien, la hacemos, ¿eh? Dale, te ayudo. ¿Tú no tienes una montura también, Pablo? Tú tienes uno que se monta. Es que el de Pablo está más épico, ¿no? No, me puedo hacer, creo, que uno de fuego. Aquí me salió ahora. ¿Cómo que uno de fuego? Algo de fuego, me dice. Pero tú tenías una montura que era el caballo morado aquel que yo no pude coger. ¿Te acuerdas? Sí, pero ¿y dónde tú te hiciste la montura? Aquí, en esta mesa. Me la estoy haciendo. Sí, pero ¿cómo te salió esa receta? Yo la desbloqueé. Hay un menú que es tecnología. Cuando vas al inventario, en tecnología, tú desbloqueas recetas. Y esa receta, después de la puedes craftear. A ver, ya tengo la montura, ¿no? O la recogí. Ay, la dejé en la mesa. ¿Tú la cogiste? Me la cogieron, chicos. Me robaron. O ya, o ya. Ah, ya la tengo. Mira, montar. Espérame. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Locura! ¡Let's go! Mira, bro, qué lindo, hermano. Mira. Cañón. Ah, que disparo con la llama. Mira. Mira. Y placaje. Mira, tengo el placaje. Las habilidades de la llama las puedo usar. Qué locura, bro. Mira este. Mira este amigo que salió, mero. A ver. No, ese está lindísimo. Y es de fuego, bro. Yo quisiera uno de fuego. Mira, mira, mira. Mira esto, mira esto. Mira esto, locura. A ver. ¿Viene? ¡Listo! No me diga que disparas ahora con él. ¡Dios! ¡Alabado! Pero yo te hago. ¡Oh! Y te hago. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Lo cazamos, Pablo? ¿Este? ¿Este que está aquí? Le doy, ¿eh? ¡Alabado! ¡El de fuego! Mira, este es de planta. El de fuego le hace mucho daño, ¿eh? ¡Se lo tiro! ¡Dios! La que me dio, ¿eh? ¡Buff! ¡Me dispara, me dispara! No tengo flechas, ¿eh? A ver, tengo que... Voy a concentrarme en tirarle la pokebola a tiempo, ¿eh? Si no, lo van a matar. Cuidado, que lo matan. Dale, dale, dale. Tírasela. No, lo mataron, bro. No, lo mataron. Es que hay mucho. Tenemos mucho Pokémon aquí. Qué día, mucho spawn. Ese es de tipo planta. Tú con fuego le haces mucho daño a ese. Sí. Sí, pero no se lo quise tirar porque vi que estaba bajando muy rápido la vida. Vámonos. ¿Vamos a explorar o qué? Ah, hazte la montura. Dale, dale, dale. Ya, ok. ¿Te hiciste el paracaídas? ¿No? Está desbloqueado. En la mesa de crafteo lo podemos hacer. Haz dos. Sí, me lo puedo hacer. Yo creo que... Espérate, que tengo que construir varias cosas. Mira, tengo que hacer otra cajita más de esta, de breve, ¿no? Ordenar. Gracias. Entonces... Tienes que hacértelo tú. Porque no me deja... A ver. Ah, sí. A ver, tirá. Ahí, hasta tiré uno aquí. ¿Dónde? Ahí en el piso. ¿En qué parte? Mira si lo tienes. Lo has cogido ya. No lo veo, eh. Mira, a ver. Te lo tienes aquí, mira. Ah, ahora sí, ahora sí. Ah, míralo aquí. Paracaída normal. Este me lo hizo Pablo, gente. Esto me lo puedo poner en accesorio o en... Planeador. Aquí. A ver cómo funciona. Vamos evolucionando a tope, eh. Hora de la verdad. Si me tiro aquí, no me debo matar. Debería planear. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué pro, bro! Supongo que vamos a tener lugares muy altos para tirarnos y nos va a hacer falta, eh. Ok, voy a hacer la cantera. Ya tenemos un lugar de tala que queda pendiente un par que nos ayuda a talar. Pero ahora voy a hacer una cantera aquí de piedra. Que es un lugar para... Por favor, mi par llama. ¿Puedo salir del medio? Aquí. Esto es un lugar ahora para recolectar piedra. Perfecto. Por favor, construyan eso ahí. Ok, la cantera. Ahora nos faltaría la trituradora. Que creo que tengo que desbloquearla. Así que voy aquí a tecnología. Por aquí la veo ahorita. Trituradora. Aquí está. Utensilio con el que se puede triturar piedra y madera. Para transformarlos en otros materiales. Requiere pulse con la actitud riego. Lo tenemos, pingüino. Hacer girar la rueda hidráulica. Perfecto. Vamos a desbloquearlo y vamos a hacerlo. Porque con esto vamos a tener materiales nuevos. No, que nos van a desbloquear seguro nuevas recetas. A ver, trituradora. Aquí la tengo. Ah, me falta fragmentos pardium. Vamos a buscar unos fragmenticos. No, no hay porque cuando tú tienes te sale. Cuando vas a construir. Mira, puedo escalar por aquí. ¿Esto ves de qué, bro? La exploración está hasta rica, ¿eh? ¿Qué es esto? Si reúnes estatuas del Leaf Mook y se las ofrece a las estatuas de poder, te potenciará tu capacidad de capturar par. Bien. Lo vamos a hacer ahorita en la estatua, ¿eh? Oh, la escalada es como en el cerda. Te va bajando la barra de estamina. Uf. Ok, eso me gusta. Porque te puedes escalar cualquier parte, pero... Pero... Siempre y cuando tengas estamina, ¿eh? Bien. Voy a llevarme este. Bien. ¿Cuántas me llevé aquí? Como 10. Creo que es la más de falta. Mira, aquí hay un cofre que lo vi en el primer episodio y no lo cogí. ¿Y esto qué es? Bro, hay que ir a explorar más, Pablo. Hoy vamos a explorar un poquito más. ¿Y este cofre? Monedas de oro. Esferapal. Ok, cositas que tú te puedes hacer, pero... Lo consigues extra. Bien. ¡Me tiro! ¡Para la casa! ¡No! ¡No tengo estamina! Casi me mato, bro. Es que no tenía estamina para abrir el paracaídas. Mira, este sí mina, brother. Ya tenemos quien no consiga piedra ilimitada, Pablo. Los rosaditos pican piedra. Los rosaditos. Entonces, vamos a poner... Vamos a poner la trituradora... Me falta madera ahora, bro. 50 de madera. Ok, vamos a hacer la trituradora por aquí. Aquí está bien. Perfecto. A ver cómo funciona esto. Tenemos el pingüino. Que el pingüino... Eh... Hace esto de regal. Yo le digo pingüino porque no me voy a aprender todos los nombres de los par, ¿eh? Gracias, equipo. Somos un buen equipo trabajando a tope. Menos Pablo, que no hacen a oro. Te estoy haciendo flecha a... Ok, escoger receta. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Mira, aquí podemos hacer fibra con madera. Y fragmento pardium, que también se puede minar. Se puede hacer automatizado aquí por piedra. Podemos hacer, por ejemplo, 12. Y entonces vas teniendo también automatizado lo de encontrar el pardium. Bueno, y se puede automatizar todo. Por cierto, voy a poner una camita más aquí. Porque hay uno de los par míos que no tiene cama. Voy a poner piso. Pum, pum. Y ahora las camitas. Ok. Ya con esto, todo el mundo. Aquí es donde van a dormir todos, ¿eh? Después le pondré un techo. Ya veré. Entonces, si ya tengo todo esto, podré subir de nivel. Sí. Podemos subir de nivel, chicos. Nivel 7 la base, ¿eh? Construir baños termales. Construir horno, que esto ya va a ser para seguro poder quemar el hierro. Y construir plantaciones de valla, que ya tengo uno. Me están pidiendo otra más. Perfecto. Estos son los baños termales. Pero quisiera hacerme primero el horno. Horno primitivo. Me hace falta madera. Ok. Ahorita lo haré. Pablo, vamos a darnos una explorada. A ver si encontramos los pokémones que corten madera ahora. Vale, va. Vamos. Espérate. Antes de irme, le voy a dar esto de poder. Porque con esto puedo atrapar los par más fácil. ¿Consumir? Sí. Bien. Ahora soy más pro que antes. Nos vamos. Vamos por aquí. Momento de exploración pro. Nos vamos a perder explorando ahora. Vamos. Solo un pro puede hacer esto. ¡Dios! Es que se te cava la estamina. Hay que hacernos buena comida. Será que comen el Zelda, que tienes que hacerte una buena comida para tener buena estamina. Solo quiero pokémones. Mira, hay uno de fuego ahí. Let's go. Este de fuego lo tengo. Lo quiero, ¿eh? ¡Dios! El escudo te protege. La barra azul que tengo. Bien. Cuidado. ¡Dios! ¿Lo cojo? Bien. Voy a tener uno de fuego, chicos. ¡Dios! Lo tenemos. Lo tenemos. Bien. Nice. A ver este. Ahora que lo tengo, puedo ir a la Pampedia y ver en qué es bueno para construir y tal. Aparte que ese fuego me gusta. Te da órgano de ignición. Encender fuego. Este es muy raro. Nada más es lo único que hace. Por ahora lo voy a tener en el equipo para que pelee. Ok. Perfecto. Vámonos. Aquí está el boss este, bro. Que este es más para adelante, ¿eh? Creo que no. Ahora no deberíamos meter. No, 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 no. Somos nivel. Yo soy nivel 10. Ese tipo es 34. Nos coge y nos revienta la vida, ¿eh? Me tiro por aquí. Dios, la estamina. Hay un TP que estoy viendo ahí adelante, ¿eh? No. Eh, un tipo tierra planta. Este es nuevo, ¿eh? Este puede ser que siembre. Déjame decirte. Este. Es nivel 4, ¿eh? Fácil cogerlo. A ver. Lo puedo coger ya. No, se escapó. Le doy más. Aquí. Bien. Ese está capturado ya. Lo tenemos. Lo tenemos, amigos. El gumus. Este gumus, ¿qué hace, amigos? Semilla. A ver. Siembra. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos uno que siembra allá. Nos falta uno que dale madera, ¿eh? Eh, cofre. Cofre. Cógelo, Pablo. El cofre. Ok. O tú no quieres. O tú me lo estás dejando a mí. Es que me quieres mucho, bro. Es como sabe que estoy haciendo el video. Me lo deja a mí. Qué bueno, eh. Es un... ¿Qué tenía? De prendido de plumas. ¿Moneas de oro? Moneas de oro. Ya. Ok. Ok, ok, ok. ¿Tú no para que veas? No, no, no. Si yo cogí ahorita uno. Yo cogí un cofre ahorita. Por eso te digo. Mira, cojo esto. Una pokeball aquí. ¿Qué día? Una par ball. TP. Lo desbloqueo, ¿eh? Estas letras son las mismas del Zelda. Pero yo creo que es la misma, ¿eh? Son las mismas letras del Zelda. Te lo juro. Yo creo que es la misma. ¿Y esto qué es? Un espíritu de par... Ah, esto es lo que tú le das a la estatua de poder. ¿Qué es eso allá? ¿Es una piedra o es un... Un par diferente. Hay un NPC aquí, sí. Vamos a hablar con él, a ver. Y adentro hay cositas, ¿eh? A ver qué dice este. ¿Hola? No me suena tu cara. ¿No serás de afuera? En fin, no es asunto mío. Ya que has venido a esta isla, ¿podrías atrapar algunos pals? Si atrapas 10 de la misma especie, obtendrás muchos puntos de experiencia. Los adiestradores pals maduran con cada captura. Toma, esto es para ti. ¡Ánimo! ¿Me va a decir algo más? Ok, lo mismo. Perfecto. Ya sabemos, cada vez que tengamos 10 de el mismo, nos da más experiencia. Mira, esto. Coge tú esta, Pablo. Yo cogí la otra. Yo cogí una. Esto se lo das a la estatua que puse. Y te deja capturar más fácil. La próxima captura es más fácil. Cógela. Ya la cogí. Ah, entonces yo también puedo cogerla. Ok. Ok. ¿Esto qué es? Hay un huevo aquí. Huevo empapado. A ver qué dice. Huevo empapado. Se oye un murmullo cristalino en su interior. Uso una incubadora para incubarlo. Hay que construir una incubadora, bro. Mira, ahí hay otra de las verdes, bro. Es que esto es muy bueno para atrapar Pokémon. ¿Dónde está? Aquí, mira. Me tiro en el agua. Dios, se me acabó la estamina. Me ahogo, ¿no? Sí, estoy perdiendo vida. ¿Me está ahogando? Tienes que tirarte con la estamina full, ¿eh? Ok, cojo esta. Bien. Y a ver el mapa. Mira el mapa como vamos avanzando, ¿eh? Vamos descubriendo. Espérate, que este mapa es inmenso. Yo no me había fijado todavía en esto, ¿eh? ¡Dios! ¡Míralo que hay aquí! ¡Míralo que hay aquí! ¿Para dónde es? Quiero ir aquí. Quiero ir ahí. Parece un... Un... Un Dratini. ¿Cómo se llama? En el Pokémon. ¿Puedo poner una marca aquí o qué? Marcador. Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Sí, ya. Es para acá. ¿En azul? Sí, es para acá. Ven, hay que subir para arriba, sí. Es que en Pokémon, en Pokémon, Pokémon, hay uno que es así, pero evoluciona en un dragón que vuela... Es brutal, ¿eh? Hay que escalar. Hay que escalar aquí. Aquí vamos a escalar, a subir. Buah, la exploración está rica aquí, ¿eh? Sí, está buena. La exploración está divertida porque puedes escalar y hacer cositas. Cofre, cofre morado. No le digas nada, Pablo. Cofre morado. Mira, pan, bro. Voy a comerme un pan, a ver. Mira, puedo curar mis Pokémon dándole comida también. Pero no, no tengo mucha comida para ellos ahora. Mira, encontré otro huevo. Mira, de esta nos hacen falta mucho, brother. ¿De qué? De esta nos hacen falta tres más para el tutorial. ¿La mataste? La de la tierra es de uno. De uno solo de él. Bien. Me quedan dos más para el tutorial. Voy a colocar esta de aquí. No sé si las tuyas me cuentan a mí, no creo, ¿eh? ¡Oh! Aquí Pokémon nuevo. ¿Cómo? Aquí, aquí. Espérate, espérate. Déjame terminar con esto. Bien. Esta es la última. Y ya voy a tener las cinco Lambals que me estaban pidiendo. Perfecto. Completado. A ver. ¿Qué me decía, Pablo? Aquí está. El que quería ver yo es aquí, es aquí, es aquí. Parece que cuando te lo marcas en el mapa es un nido, ¿sabes? Que salen muchos ahí. Aquí a la derecha los que tú no habías cogido. Sí, bro. Los cogemos. Y hay unos azulitos. Dios. A ver. ¿A cuál vamos primero, bro? Grande, grande primero. No sé si soltarle la llama mía para que nos ayude. ¿Tú no vas a soltarle uno tuyo? Le tiramos los dos a un mismo. Y tú le tiras la Pokémon para que tú no puedas coger. Yo voy a tirar esta para que nos ayude, ¿eh? Casi. Ok, la tiraste muy antes, creo, ¿eh? Sí. No, creo que se la tiré sin querer. A ver, a lo mejor lo coge. Lo cogiste, ¿eh? Lo cogí, lo cogí. A ver, yo este. ¿La tiro? Creo que lo voy a tener. Ese también se puede montar, ¿eh? El pájaro de arriba, bro. Nivel 10 lo podemos coger, ¿eh? Dale. Mira. Dios. Me fuguche a mí. Tírale, tírale. No. Nos mató mi llama, bro. No, por eso no me gusta la eso. Porque ellos te atacan también, ¿eh? No, la voy a recoger. La recojo, ¿eh? Recógele, recógele, recógele. Casi teníamos el pájaro. Oh, mira este. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Porque... Este que cogimos. ¿Cuál fue el que cogimos ahora? Cogimos este, ¿no? Este sirve para talar árboles. Tenemos ya el de tal y el de siembra, bro. Objetivo cumplido ya. Ya, perfecto. Buenísimo. Espérate. Vamos por este ahora. Mira, mira, mira otro de agua. Mira otro de aire aquí, aquí, aquí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Volando, volando ahora yo, aquí. Vamos por él. No, pero la llama le baja bastante vida, ¿eh? ¿Vamos? ¡Oh! Se lo... Le esquivé para adelante, bro. Ok. Tírale uno. Voy, le tiro, le tiro. Bien. Yo creo que lo agarro, ¿eh? ¿Puedo volar con él? No creo, ¿no? No, 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 no. No tengo más pokebola. No te creo. Espérate, por aquí había uno en el piso, ¿eh? Ah, lo cogiste tú. Ok, ok, ok. No. También puede ser que necesitemos... Uf. Que necesitemos más... Poder de poder agarrar un... Un par. Más fácil, ¿sabes? No, si no, mátale ya. No, no, mátale, entonces. Ya. Pues poco me deletega. Ok, déjame comer. Tengo que curarme. Y esto es verde, es que no tengo bola, bro. No tengo bola. Te doy, te doy, te doy. No, me las puedo craftear. Espérate, espérate. Si esto es muy fácil. Producción. Ponemos una mesita de crafteo aquí. Y ahora me puedo hacer... Me haría falta piedra. Pero esto es fácil. Cogemos aquí piedra. Piedra y madera, ¿no? De hecho, puedo picar aquí un poquito de piedra, ¿eh? Ah, no, esta no. Madera tengo un poquito. Voy a coger madera aquí. Dale, yo voy a buscar piedra. Oh, hay uno azul ahí grandísimo. ¿Qué es esto? Es un boss nivel 11. Yo creo que podemos con él, ¿eh? ¿Oíste, Pablo? ¿Dónde está? Aquí, mijo. Te voy a llevar. Es un boss. Yo creo que aquí se hay que soltarle los Pokémon de nosotros. ¿No lo ves ahí adelante? Míralo ahí. Oh, danzantes de las praderas. Sí. Yo creo que podemos hacérnoslo. A ver. ¿Cuántas puedo hacer? Una sola, hermano. Qué tristeza. Tenemos que hacernos más porque si nos falla la Pokébola... Mira, coge. Te tiré 12 aquí, en el piso. ¿12? Pero ¿de dónde saca todo esto, bro? ¿Y flecha cuántas tengo? Tengo 15. Yo creo que lo puedo pelear. Y le voy a tirar. Tíralo un Pokémon, ¿eh? Porque si no... Me avisa cuando estés listo, ¿eh? Dale. Vamos. Vamos. Bien, bien. Está a mitad de vida, ¿eh? ¡Pokebola! ¡No! ¡Lo mataron! No sé si lo podía coger, ¿eh? A ver qué me dio. Pelaje valioso. Componentes de civilización antigua. Bueno, a lo mejor habría que matarlo, ¿eh? A lo mejor había que matarlo, ¿eh? Ok. Es que mi llama es nivel 11, ¿eh? Está duro, ¿eh? La llama mía está dura. Me gusta la llama, ¿eh? Mira, aquí tenemos un Pokémon que es muy fácil. Y no lo tenemos, ¿eh? ¡No le des! No, es que la llama... Es un elefante. Pero te voy a recoger mi llama porque se pone intensa. Se pone muy intensa. Tenemos el T-Fans. Peculiar, dice, ¿eh? A ver. Me encanta leer lo que te ofrece cada uno. Está muy bien hecho este juego. Está muy bien pensado, me parece, ¿eh? Agua. Este es tipo agua, ¿eh? Objetos obtenibles, fluidos, pal. Y riega. Este riega también. Ok. Ey, esta, esta, esta es verde, bro. He cogido, Pablo, una megaesfera verde. Ese va, a lo mejor puede ser que... Ah, es que el azul tiene poder de captura 7. Y la verde tiene poder de captura 14. A ver. Los bosses los puede capturar para... Sí, pero ¿cómo cambio cuál quiero tirar? Ah, ok, 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 ok. Cancelar. Bien. No, estoy malgastando las Pokéball ahora. Mira, hay un pájaro allá. Ah, no, ese está muerto. ¿Tú estás fajado con algo? Ayúdame aquí, que sí, que me venían a atacar aquí. Este no lo tenemos, ¿eh? El Capriti y este no lo tenemos. Ayúdame, ayúdame. Estoy aquí, estoy aquí peleando. Dios. Dios. Ah, es que tú estás herido. Te atraparon, te atraparon. Tíralo el Pokémon. O sea... Ah, es que me van a reventar, ¿eh? Ok, la cogí. La cogí, la cogí. Voy a ayudar a Pablo. No, la llama mía pelea durísimo, bro. Reviviendo a Pablo. Y me voy curando poco a poco. Mijo, la llama mía es buenísima. Cojo a este también, ¿eh? La cojo. ¿Qué? 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 Dime que lo cogí también. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! La otra no la había agarrado, ¿eh? No tengo flecha, ¿eh? Con el palo. Con el palo. Ven para acá, ven para acá, que lo vas a matar. Mira, aquí hay bolita. ¿Esto es un castillo aquí? ¿Qué es esto, bro? Por eso la importancia aquí de los TP. Porque ahora si queremos virar para acá, venimos en un TP, nos teletransportamos aquí y ya está. Hay que descubrir un TP. Mira, aquí hay uno. Creo que aquí va a haber un TP y podemos regresar después por donde nos quedamos, ¿sabes? Pablo, me voy. Voy para allá. ¿Vas para la casa? No, no. Voy al TP y del TP nos podemos ir para la casa. Podemos virar para la casa. Está muy bien pensado eso, ¿eh? Pero hay que desbloquear este TP. ¿Tú no tienes montura? No, todavía no. Ay, qué pena. ¡Mira lo que hay aquí, bro! ¡Los caballos! Espérate, espérate. Podemos virar ahorita, ¿eh? Vamos a enfocarnos en el TP. Está aquí. Está aquí el TP. Y aquí hay pokémones nuevos. Ok, 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 ok. Que de hecho no lo hemos probado. A ver cómo funciona. Ve, esto es cerda, bro. A ver, TP y podemos ir a la casa, ¿no? ¿Quieres teletransportarte? Sí. Vamos a la casa. ¡Mira! ¡Dios! Esto está muy cómodo, ¿eh? Está muy cómodo. Está rico este juego, ¿eh? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, gente? Vamos a poner a trabajar los pokémones nuevos que trajimos. Dijimos, este tala árbol. Por lo cual, lo voy a sustituir por este que ya tenemos. Y el que siembra es este. Que lo vamos a sustituir por este. A ver. A ver si va a talar árbol. Mira, está talando árbol, bro. Mira cómo tala. Aquí vamos a tener madera full. Si tenemos dos más de este, perfecto. Y este, mira cómo riega. Este siembra. Este está sembrando. Entonces el pingüino tendría que venir después a regar la siembra. Vamos a ver. Quiero ver cómo funciona. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mira quién está aquí. El mamú no te hace nada, ¿eh? Me imagino que si no le das, no te hace nada. Él pasa por aquí. Ese mamú va a trabajar aquí con nosotros. En algún momento. En algo va a trabajar. En algo va a trabajar él aquí. Yo lo sé. ¿A dónde va? Creo que se quiere echar un chapuzón ahí. Mira, ya este terminó de sembrar. Ahora el pingüino tiene que venir a regar, ¿no? ¿Y el pingüino dónde está, bro? El pingüino estaba orgazaneando por ahí, bro. ¿Por qué no viene a regar esto? ¿O es que esto no hace falta regar? Sí, le hace falta riego. ¿Dónde está el pingüino de nosotros, hermano? Mira cómo hay lana aquí. ¡Huevo, bro! ¿Qué es esto? Mira esto. No dan abasto nuestros pokémones para recolectar. No dan abasto, ¿eh? Hay que seguir agrandando la base, bro. No dan abasto, ¿eh? No, y dice que hay que poner una cama porque dice que hay seis de siete. Y hay siete para trabajar. ¿Cómo? Es verdad. Es verdad. Hay que poner otra cama más. Ok, perfecto. Se la voy a poner ahora mismo. Bien. La construyo yo mismo. Sí, el pingüino no sé dónde está. No está haciendo nada. ¿Alguien ha visto el pingüino? A ver, supuestamente le está trabajando en algo. Nivel 12. Es que van subiendo de nivel según trabajan, ¿eh? No sé dónde está, pero supuestamente le está trabajando. Deja a ver si puedo cancelar lo que está haciendo aquí. A ver. Aquí está. Ah, es que tiene hambre, bro. Hay que ponerle comida. Mira, le voy a poner los huevos. Le voy a poner todo esto para que coma. Tiene mucha hambre. Y ahora, a ver si el pingüino riega. Se va a comer toda la comida este pingüino, hermano. Ya. Ok, está pensando. Tiene que ir a regar. ¿Qué hace? Fue a recolectar. Es que claro, tenemos poca gente que recolecta. A ver, voy a recolectar yo. Mira, va a regar, va a regar. Bien, bien, bien. Funciona bien. Funciona bien. Ahora riega. Ya. Tenemos la siembra automatizada. Tenemos la tala automatizada. Y la piedra automatizada. Lo que nos queda es poner ahora más pals que recolecten. Vamos muy bien, Pablo, ¿eh? Sí, fue súper bien. Sí, ahora, para subir de nivel la base. ¿Eh? Voy a hacer más flechita porque a ti se te acabó algo. Sí. Yo voy a construir baños termales, que es lo que nos queda para subir de nivel. Y horno primitivo. ¿Ok? Vamos a dormir, vamos a dormir. Buenos días, chicos. Muy buenos días. Voy a repararme las cosas. El escudo es buenísimo, ¿eh? Si están empezando, háganselo en cuanto puedan. Te dan un golpe y te lo tanquea completo, ¿eh? A ver, aquí está. Baños termales. Lo desbloqueo. ¿Y lo otro qué era? El horno. Horno primitivo. Lo desbloqueamos. Por cierto, tenemos ropa para desbloquear. Que yo creo que esta te va a aguantar en frío. O sea, dice atuendo étnico de abrigo y un atuendo que creo que va a ser para el calor. Esto va a estar bueno. Esto hay que hacerlo también, ¿eh? A ver, el horno primitivo. Lo puedo poner aquí adentro de la casa, ¿eh? Horno primitivo aquí. Bueno, es lo que yo creo que lo construyan esta gente. Para yo ir poniendo los baños termales. Aquí están, baños termales. ¿Dónde podemos poner esto, bro? Oh, que se puede poner aquí arriba. Oh, pero se los puedo poner aquí. ¿Para qué sirve esto? Déjame una cosa. Instalación donde los pales de la base se van a descansar. Cura la fatiga acumulada por el trabajo. O sea, esto es para ellos. Si es para ellos, se lo pongo aquí. Ahí está. ¡A construir los baños termales! Mira el pingüino cómo pica. Muy positivo el pingüino. Oh, mira, ya había. Para yo poder montar el caballo ese violeta, necesito un lingote de metal. Ah, lo vamos a hacer ahora porque ya tenemos el horno. Mira los baños, Pablo. La piscina que le puse aquí a los pales. Para que después la gente diga que los estoy explotando. Mira la casa que le estoy haciendo de aquí. Entonces, el hierro que tenemos, o el mineral ese, como se llame. Ve, podemos hacer lingote y carbón. ¿Cuántos lingotes hacemos? Los hacemos todos, ¿no? Todo, todo, todo. 28, hermano. Bien. Esto seguro nos va a hacer falta 40.000 para craftearte algo. Mira, cuando vienen a atacarnos, Pablo, podemos tocar la campana esta, ¿eh? Y ellos salen a defender. Y ellos salen ya a defender ya. Mira, lo que tú estás haciendo es eso. Creo que, por cierto, podemos subir de nivel esto ya. Nos queda una plantación de vallas. Perfecto. Voy para allá. Bien. Tenemos otra plantación de vallas. Bro, me puedo hacer una pistola ya. No te creo. Sí. Lo que necesito es 10 lingotes. Con tecnología antigua. La voy a desbloquear. La pistola la desbloqueé. Con tecnología antigua puedes ir desbloqueando pistolas y cositas, ¿eh? ¿Cuántas cosas hay, bro, para desbloquear? Vaya locura. No se están haciendo los... ¿Los lingotes? Porque ese hay que encender el fuego. Ah, sí. ¿Será que nos hace falta el carbón? Pudiera ser. A ver, voy a hacer... Voy a hacer carbón, a ver. No, es que tampoco me deja. ¿Cómo se encenderá esto? Se necesita encender fuego. ¡Ah! Necesitamos un Pokémon que enciende fuego, bro. Ah, yo lo tengo. Sí, yo también. Pero, ¿cuál vamos a quitar? Vamos a quitar este. Este de aquí. Y vamos a poner el de fuego. ¡Pum! Que trabaja. Si pongo a hacer los lingotes. Iniciar. Ahí viene y lo prende, ¿no? ¿El de fuego viene y prende o qué? Yo creo que él quiere encenderlo, eh. Pero no puede, eh. Creo que el horno este lo voy a poner para afuera, eh. A ver. Voy a ponerlo para afuera porque creo que ahí está dando problemas. Ok. Vamos a ver si aquí funciona. Porque a lo mejor él tiene que prenderlo por el lado de atrás. Y no puede encenderlo. No sé. Vamos a ver. A ver. Si viene y lo enciende ahora. ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Bien! Ahora sí. Mira cómo lo enciende, bro. ¡Dios! Él tiene que estar ahí quemando. Quemando. O sea, que te hace falta este Pokémon. Fijo. ¿Qué diga este pal? Perdón. Él se queda quemando ahí. Él se queda ahí. Ok, ok, ok. Perfecto. Voy a traer ahora el mineral que quedó. Que está aquí. Con 10 de estos nos podemos hacer ya una pistola. Ok, podemos subir la base ahora a nivel 8, amigos. Let's go. Construir mesas de trabajo de calidad. O sea, hay otra mesa de trabajo. Construir mesas de curandero medieval. Esto es para curarte. Y soltar a par de trabajo en la base. O sea, puedo poner otro pal a trabajar. ¿Cuál ponemos? O este siembra nivel 2. Que el que nosotros tenemos de siembra es nivel 1. Así que voy a cambiarlo por uno de estos. Y voy a poner uno de recolección. Uno de recolección. Este que es nivel 11. Que es lo que más nos está haciendo falta. Uno que es recolección. A esto le hace falta algo decorativo a esta casa. ¿No? También. Así que voy a poner aquí una mesita para nosotros comer. El pingüino se me mete en el medio. Mira. Mira. Mira la mesa que tenemos aquí, Paul. ¿Qué tú crees? Como tenemos comida y cosas. ¿Me puedo sentar aquí? No. Es decorativo, pero le da un toque a la casa, ¿no? Porque está muy fría la casa. De hecho, me gustaría tener alfombra o otro tipo de cosas. Pero bueno, poco a poco. Tenemos que hacer la mesa de trabajo de calidad ahora. Que nos hace falta madera, lingote y clavo. Los clavos se hacen aquí, ¿no? Aquí. Con lingote. Ok. Dame los clavos. Dame los clavos. Y nos vamos a explorar de nuevo, ¿eh? Bien, gente. Después de un rato de farmeo, de estar subiendo, así, cogiendo bastante hierro para hacer lingote. Ya tenemos todo lo que nos hace falta. Los clavos y todo. Y me puedo hacer la nueva mesa, que es mesa de trabajo de calidad. Me faltan materiales. Me faltan clavos. Yo pensé que lo tenía todo. En realidad sí tengo, porque tengo lingote. Así que me puedo hacer los clavos. Sin problema. Mira cuántos lingotes tengo. Ahora sí. Ahora sí tenemos todo. Creo que la voy a poner... Aquí, ¿no? La puedo poner aquí. Bien. ¡Arriba! ¡A construirla! Bien. Mesa de trabajo de calidad hecha. ¿Qué receta tenemos? Aquí. Mira, bro. Mira, mira. Aquí hay un arco nuevo. Y esta ropa que me la hago ya, antes que Pablo se entere. ¿Cómo? 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 Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Deja que tú veas lo que tengo, bro. Pablo, qué ropa más fea tú tienes, bro. Qué ropa más fea tú tienes, Pablo. Dios. Mira mi ropa nueva, bro. Tienes una capita, mira. Dios. Qué pintona, hermano. Estamos muy bien ahora, ¿eh? Háztela, Pablo. Otra cosa. ¿Eh? La de pelaje. La de pelaje. Esa es nueva. Otra cosa que tenemos aquí, chicos, es esta pistola. No sé qué tan buena estará, pero vale 10... Hace falta 10 lingotes de metal. 30 de fibra. Componente de civilización antigua. Yo espero que esté buena. Me la voy a hacer. Y Pablo también se puede hacer una. ¡Oh! Hermano, como hay que trabajar para hacer la pistola. Necesito unos packs que hagan trabajo manual. Bastantes packs. Bro, lo que no sé es esta pistola. Oh, nivel 13, chicos. Puntos actuales 6. Fuera de aquí. Bien. A ver cómo funciona la pistola esta, hermano. ¡No la recogí! ¡Pues Pablo me la lleva! Bien, la tengo. ¿Dónde está? Aquí. Y esto es un arma, ¿no? Sí. Ok. A ver la pistola. ¿Esto no lleva munición o qué? ¡Oh! ¡Oh! Que esto es como en el Fortnite. Y tiene 6... 6 de... ...cuddown para volverlo a usar. Mira esto, bro. Oh, ahí no llega. Ok. Es como en el Fortnite. Pablo, la pistola no es para disparar, bro. ¿Qué pasa, eh? Mira. Mira esto. Deja que... Porque tiene un cooldown. Mira. Es para esto. ¡A la vao! Es un Spider-Man. Un Spider-Man. Ok. 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 Yo creo que hay que irse a explorar ya. Me haces una flechita y nos vamos. Bien, gente. Antes de irnos a explorar ahora, que es lo que quiero hacer, voy a poner la mesa de curandero. ¿Por qué? Porque los pal se enferman. Creo que esto lo voy a poner arriba ya. Para utilizar la parte de arriba en algo. Ese nos enfermó un pal. Que ahora dice que es el primero de arriba. Dice que le ha aumentado el apetito por el estés y se dio un atracón. Entonces, aquí tú puedes hacer medicina para curarlos a ellos o cualquier problema que tengan o lo que sea. Por lo menos ahora no esté enfermo. A ver. Escoge receta. Mira, mira, mira. Tenemos medicina de mala calidad. Medicina de mala calidad que sirve para curar resfriados. Y es guinces. Esto es para la úlcera, estomacal y fractura. Dios mío. Para curar debilidad y depresión. Sumo que te hará sentir mejor. Al tomarlo aumenta significativamente la velocidad de trabajo. Aumenta significativamente. Y este aumenta enormemente la velocidad de trabajo. Pero el mío se dio un atracón. Le damos algo que es para la estomacal, ¿no? Me hace falta hueso. Nosotros no tenemos hueso, ¿eh? No tenemos hueso. Tenemos que salir a explorar, Pablo. Vamos. Mira, voy a subir la base de nivel porque ya tenemos para subirla a nivel 9. Ok. Hay una mesa de elaboración de esfera. Ok. Pero yo creo que como estamos ahora, ¿tú hiciste bolas, pal? Tengo 33. Ajá. Comparte. Y si tienes flecha, comparte, ¿no? Te voy a ir la mitad, te voy a ir la mitad. Sí, porque Pablo es como acaparador, ¿eh? Te doy 16 bolas. ¿Me puedo hacer esto? 16 bolas, perfecto, ¿eh? No. Y 43 flechas. Buenísimo. Te las tiráis. Voy para allá. Termina de cocinar eso ahí, si algo. Aquí, aquí está. Bien, perfecto. Que no tengo nada de comida. Bien. Vámonos. Entonces, vamos por el TP. El TP es aquí, ¿no? Teletransporte. Y vamos por donde nos quedamos, yo creo, y seguimos avanzando por ahí, ¿no? Ajá. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos para aquí, entonces. Teletransportarse, sí. Ya estamos. Estábamos en el castillo este que habíamos visto. Mira, aquí hay uno que es un monito. Bro, la exploración, qué buena está. Un monito, Pablo, aquí. Este es nivel 5, ¿eh? Eh, pero... Mete, ¿eh? Bien. Creo que lo cojo. Creo que lo agarro, ¿eh? Oh, me quiere atacar el otro, bro. Bien, lo tenemos. Tenemos el monito. A ver qué me da. Míralo aquí. Tansy se llama. Este es bueno para recolección. Trabajo manual me hace falta. Este hay que ponerlo, soltarlo en la aldea ya. Este hay que soltarlo en nuestra aldea. Perfecto. Mira, cofre aquí. Dios. La que me ha dado este. A que le suelto este para que lo reviente, mira. Cómetelo. Cómetelo. Voy a abrir aquí. Que me da esfera spam, moneda, mega esfera. Nice. Ey, ¿y este? ¿Este qué es? O este lo tenemos. Toma. Yo creo que este lo tenemos. No lo sé, ¿eh? No, lo maté. Lo maté. Toma. Este monito ya tenemos uno. Mira, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Pues? No, esta ropa sí me gusta, ¿eh? Creo que ya lo cojo, ¿eh? ¿Bien? No, le tiré la verde. La esfera verde, bro. Bien. Este tiene inteligencia de un niño de entre 5 y 7 años. A ver. Es este de aquí. Es tipo planta. O este. Hace una pila de cosas. Este fabrica medicina, hermano. Este es el que nos hace falta, entonces. Este nos hace falta 100%, ¿eh? Ven para acá, que aquí hay algo que no sé qué. ¿Qué? Unos monitos que hay aquí. Sí, yo cogí un monito. El monito es buenísimo porque te ayuda a hacer los trabajos manuales. Cuando tú estás crafteando algo que se demora mucho, viene muy bien. ¿Y esto qué es? Has recogido cuaderno bitácora. Día 3. Ok. Por ahí arriba hay un puente. Y vamos a otra isla. A ver, ¿para dónde queremos avanzar? Mira, aquí también hay otro puente. Vamos por aquí, a ver. Oh, hay uno que está volando ahí adelante, Pablo. ¿Lo ves? ¿Dónde? Nivel 4. Un... Celaray. Hembra y macho, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos porque el elefantico este ya lo tenemos. ¡Ay, Dios! ¡Pablo tiró su juntura, chicos! ¡Miren eso! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Espérate. Esto hay que guardar esta gente porque si no lo van a matar, ¿eh? Tiran hielo. Son tipo aguas. Tipo aguas, ¿eh? ¿Bien? Dios. Dime que lo cojo. ¿Bien? Lo tenemos. El Celaray. Maestría. Dios. A ver qué me da este. Aquí está, Celaray. Este es transporte y riego. Este también riega. Ok. Ok, mira qué linda esta playa, ¿eh? Transporte porque vuelo, ¿no? Transporte hacen casi todo. Que es moverte objeto de un lado para otro. Ah, mover objeto. Sí, sí, sí. Eso hacen casi todo, la verdad. No está tan bueno. Es que yo me enfoco mucho en lo que es el trabajo en la casa, ¿eh? Me gusta mucho la parte de la casa, levantarla y todo. Mira un huevo aquí. No sé si esas islas... Esas islas están como descubiertas ya cuando te empiezas a jugar. O irnos para acá, para la parte que no está descubierta. ¿Qué tú dices, pal? Mira, si te fijas aquí, si te fijas aquí, si te pones aquí donde yo estoy, mira cómo está la zona del hielo para allá. Ah, sí, sí, la veo, la veo. Tenemos que hacernos la ropa de frío, mira ahí, ¿eh? Hay una ropa de frío, hay una ropa de calor. Debe haber un bioma desierto o algo. Te decía que esta parte del mapa está como descubierta. Desde que tú empiezas el juego. No sé si ir para allá. A ver. O ir para el otro lado. Yo creo que para el otro lado, no sé, no sé. No, no, para el otro lado que no está descubierto, sí. Igual nos haría falta coger un TP por aquí, pero bueno. No, ese no lo llegamos a coger, ese no lo tenemos. Ese estaba difícil de... Vamos a cogerlo entonces. Vamos, vamos a ver si podemos cogerlo. Llegando. ¿Dónde está? Yo, 48. Lo matamos. No te creas. Lo matamos, bro. Es que le tiramos. Cuando está ya bajo vida, tenemos que hablar. Oye, uno más. Y uno de nosotros le da. Si le damos a los dos. No te creo. No, pero ese hay bastante, ¿eh? No, no, no le hagas eso a mi llama que te revienta. Mira, hay un TP allá arriba, creo, ¿eh? No, pero esto para escalarlo va a estar duro. ¿Aquí? ¿Dónde? Arriba de esta montaña completa. Por aquí sí se puede ser que podamos escalarlo, ¿eh? Con calma. Descansando y eso, por aquí sí, ¿eh? Que la subimos, porque sería bueno tener un TP aquí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Aparte, para ver qué hay arriba, no lo sé. Oh, digo yo que se puede descansar ahí. Espero que sí, en este... Aquí. Bien, bien, bien. Aquí descanso, recupero estamina. Y puedo seguir subiendo. Aquí. Bien. Descanso aquí ahora. Perfecto. ¿Ves? 200... Y para allá hay un TP y para acá hay otro. Hay que ir cogiendo todos los TP eso. Mira lo que hay aquí. Mira, explorar te recompensa, ¿eh? Mira lo que hay aquí. Pablo, coge esto. Muy buenísimo. Uf, mira esto, bro. Qué épico se ve esto. Ok, gente. Aquí hay pájaros. A ver si por fin puedo coger este pal. Bien. Ven a atacarme. Dios. Este arco es nuevo, ¿eh? Mete tres flechas. ¡Pum! Dios. Uno más, yo creo. ¿Le tiro? Dime que lo cojo. Bro, es que si le doy otro golpe... ¿Ahora? Está muy débil, ¿eh? Y yo también estoy débil. Dime que lo agarro, dime que lo agarro, dime que lo agarro. Por favor, por favor, por favor. Este es muy difícil de agarrar, ¿eh? ¡Vamos! Lo tenemos. A ver, este tiene que dar algo bueno porque cuesta mucho. Hay que debilitarlo demasiado. Voy a ponerme para acá para estar a salvo. A ver. ¿Dónde está? Este. Se llama Nightwing. ¿Cantidad de comida es lo que come? Recolección nivel 2. Pues no es tan bueno, ¿eh? ¿Puedes surcar el cielo montado? ¿Qué? ¿Puedo volar con él? ¿Puedo volar con él? Me voy a la casa. Me voy a la casa. Quiero ver esto ya. Si me puedo hacer la montura, obviamente, ¿eh? Deja ver si me puedo hacer la montura porque a lo mejor no me puedo hacer la montura. Me la puedo hacer, pero me faltan dos niveles. No va a poder ser, bro. Pero ya tengo un Pokémon. Un par, un par. Que puedo volar con él. Ok. Cofrecito aquí. Dame algo sexy, por favor. Moneditas, pan. Perfecto. El par me viene bien, ¿eh? Mira, hay algo ahí, bro. Un huevo rosa. Pero claro, ahí voy a tener que venir volando con el Pokémon, ¿eh? Con el par. Voy a tener que venir volando ahí. Voy a ponerle un marcador. Como que hay aquí un tesorito. Bien. Para acordarme. Let's go. Pablo, cogí el pájaro. Ya lo cogí. El pájaro es para volar con él, ¿eh? Lo que hasta nivel 14, ¿eh? Hasta nivel 14. ¿Dónde tú estás, Matío? Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí al lado tuyo. No me alejaba mucho. La llama esta no es inválida, bro. No salta nada. No, tienes que coger el otro. Y crearte la montura que hace duble salto. Me bajo. La llama lo que me gusta es porque ataca bien, ¿eh? A ver. Había un puente por aquí. Vamos a cruzarlo. Míralo ahí. Vamos para allá. Hasta nivel 14 no puedo hacerle la montura al pájaro, ¿eh? Mira, hay un huevo aquí. Lo voy a coger. Ok. ¡Oh, es verdad! A lo mejor con la pistola puedo encaramarme en la torre esta que vi un huevo rosado, bro. Voy a probar. Lo que si sale mal, me mato, ¿eh? Voy a tratar, chicos, de meterme aquí con la pistola. Dios, lo hice. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí hay un cofre, bro. Espérate. Hay que esperar la hora. ¿Voy? No te creo. Se quedó trabado. ¿Cojo? ¿Qué hace? Yo creo que aquí sí. Aquí sí. Aquí está. ¡Cuidado! Y un cofre aquí. Nice. Bien. Flechas, moneditas, espíritu. Ok. Ahora me tiro para acá. Y huevo para atrás ahora. Perfecto. ¿Dónde tú estás? Estoy aquí, estoy aquí. Ok. Estoy haciendo aquí maderias. ¿Por aquí? Vamos. Ahora vámonos, Pablo. Vámonos para... Para el puente, ¿eh? Mira lo que hay aquí. ¿Tienes... Tienes... Las bolas verdes? Yo tengo... No, no tengo ahora ninguno, ¿eh? Mira lo que hay aquí. Un boss azul. De los que vimos ahorita. Lo que no sé es si lo podrás tirar todo el mundo. Nah, pero es nivel 11. Yo creo que lo podemos, ¿eh? Dale. ¿Lo podemos? Lo que no sé es si se puede capturar, pero podemos probar, ¿eh? Dale. Avísame. Yo le estoy dando, ¿eh? ¡Dios! Lo que mete, ¿eh? Dios, bueno. Bien. ¡Se lo esquivo! Le quitamos bastante, ¿eh? La verdad. ¿Vamos? Ok, eh... Con calma, espérate, espérate. Voy a tratar de tirarle una pokebola. A lo mejor hay que bajarle un poquitico más. O sea... Darle tú si quieres. Uno solo le da. Uno solo le da. Yo lo doy. Espérate, espérate, espérate. Vamos a intentar cogerlo así. ¿Bien? Probabilidad 30. Dime... ¡Oh! No le doy. No le doy, no le doy, no le doy, no le doy. ¿Le doy? Vamos. No, bro. Darle una sin cargar mucho la flecha, a ver. Ahí, ahí, ahí. ¿Bien? 31, bro. Es muy difícil, ¿eh? Va a hacer falta la verde, yo creo, ahora. Si lo pudiéramos dormir o algo, bro. ¿Cómo? Me quemó. ¿Lo coges? ¿Lo coges? ¡Sí! Bien, lo cogiste tú, ¿no? No, lo cogiste tú. Ah, ¿lo cogí yo? Deja a ver. ¿Es este? ¡Es este! Este tiene recolección y enfriamiento. ¿Enfriamiento para qué será? No lo sé. Bueno, vamos... Vamos a... Hay frío, bro, ¿no? ¿O qué es esto que me está matándome? Vamos a cruzar el puente, que no me acuerdo para dónde era. Ah, sí, mira, aquí está el otro TP. El otro TP está para acá. Vamos a coger ese TP. Para después regresar, bro. Mira el puente aquí. Vamos, por aquí. Se está haciendo de noche. Cogemos el TP. Vamos a la casa. Que quiero ver el Pokémon ese que cogimos suelto, hermano. Ese quiero ponerlo en mi equipo. Voy preparando más bolas de esas y más flechas también. Mira, ya con este traje no te da frío por afu... Puede ser que de noche salgan otros Pokémon, ¿eh? Por lo menos en Pokémon es así en el juego. Mira este que está aquí adelante, que dice el tomba. Sí, mira este. Lo cogemos. Dale. ¡Bum! ¡Bum! Ya, 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 ya. A ver. Se escapó. ¡Dios! Mira, a ver. Trata de cogerlo tú, a ver. Ok. Le voy a... Le quiero tirar sin fuerza, a ver. Ahí, ahí. A ver ahora. 37% hermano. Tiene que caer ahí. ¡Vamos! 99%. ¡YES! Buenísimo. A ver este que da. Míralo aquí. Tomba. Oscuridad. Este tiene minería. Nivel 2. Transporte y recolección. Nivel 2. Ok. Este tiene pinta de que es buen trabajador. A ver, estamos muy cerca del TPS. Oh, ¿qué es esto aquí? Aquí hay una construcción, ¿eh? Una idea de algo. Esto es bajito de vida. Así que... Hay una D aquí. Tienen a Pikachu. Tienen a Pikachu prisionero, bro. No cruces, ¿eh? ¿Lo ves? Sí. Una Zeddy y hay un Pikachu. Ajá. Vamos a regresar aquí, ¿no? Hay gente aquí. Enemigos. Son personas, creo. Artilleros de los furtivos. Y tienen sus Pokémon. Hay que venir a atacar esto, de verdad. Voy a marcarlo. Deberíamos irnos primero. Sí, sí, sí. Voy a marcarlo aquí como... Yo no me voy a curar, ¿no? Sí, vámonos. A ver, está aquí mismo, ¿eh? El TP. Es esto aquí. Es esto aquí. Lo encontré, ¿eh? Está aquí. Ven para acá. Bien. No se ve nada de noche. No me gusta tanto la noche en el juego, ¿eh? Lo bueno es que la noche la puedes pasar fácil. Vamos a la casa y vamos a dormir. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Trabajad todo el mundo! No quiero a nadie orgazaneando. A nadie. A ver. Tengo... Mira todos los Pokémon que tengo allá. Me voy a quitar este y me voy a poner el jefe que tengo. ¿Dónde está? Mira lo que es. Mira esto, Pablo. A ver. Este para que me defienda está buenísimo. ¡Hola, amor! Qué lindo está, hermano. Este va a estar en mi equipo, sin duda. Me va a acompañar como la llama. Seguramente hay una montura que le pueda hacer para montarlo o lo que sea. Estas cositas que son con un signo de interrogación son cuando tú capturas un Pokémon te desbloquean una montura o algo. Bueno, aquí está la montura. Me la puedo hacer ya la montura de este, ¿eh? Me la hago. Tela. Necesito tela. Muy fácil para hacer la tela. Tengo un Pokémon que vuela, pero mientras tanto me puedo hacer aquí una montura. Bueno, Pablo está trabajando ahí. Ah, que Pablo también. Y creo que me voy a quitar este que no me gusta mucho y me voy a poner el que vuela. En el equipo. ¡Poblísame! Eh, ¿qué te hiciste? ¿Una pistola? Sí. Rifle de asalto. Pero me la hice para el monito verde. ¿Cómo te la...? Ah, porque la usa él. Él la usa, sí. ¡Dios! Pónsela, pónsela. El monito tenemos que poner uno a trabajar aquí, ¿eh? Mira, tenemos espacio. Vamos a poner un monito a trabajar. Yo tengo el mío. El mío lo puse. Porque el monito te ayuda a craftear, bro. Más rápido. A ver, vamos a hacerme la montura esta. ¿Qué me falta? La tela, pero si tengo la tela. Ah, que no la cogí. Venimos aquí. Me hago esta montura. ¿Y el monito me viene a ayudar a craftear o qué? Mira, viene, viene. Ah, no, viene el pingüino. No sé qué estará haciendo el monito, pero el monito debería venir a ayudarme. Nos atacan, nos atacan. ¡Nos atacan! ¿Quién nos ataca, bro? Una banda aquí de estos... Violeta. Chacho, si los vamos a reventar. ¡Mira el mío cómo ataca, bro! ¡Dios! No, los vamos a reventar, hermano. Mira eso. Los tenemos muertos. Ya se fueron, se fueron. Se toca la campana, ¿eh? Esta, cuando hay ataque. Mira a uno bañándose en el jacuzzi. ¿Pero qué es esto, hermano? Lo voy a tener que quitar el jacuzzi y no trabaja. Mira para allá. Y la contentura que tiene. La contentura. Mira, viene el monito a ayudarme, ¿ves? El monito vino a ayudar al crafteo. Bien, bien, bien. Está buena esta mecánica de... ¿Cómo se llama? De crafteo, lenta y que te ayude. Está bueno eso. A mí me gusta. Tiene su cosa. Bien, ¿puedo montar este? Pablo, mira esto. Pablo, mira esto, hermano. Mira qué cool, hermano. Mira esto. ¿Me estás viendo, Pablo? Mírame. Claro que estás viendo, ¿eh? Mírame, Pablo. Mírame. A la va. Tremendo brinco, mérame. Sí, mete buen brinco, ¿eh? ¿Para qué? Mira los ataques que mete. Tengo este ataque. Y tengo mi sit de hielo. ¡Dios! ¡Hermano! A ver. A ver esta ovejita. ¿Vamos a probar el misil de hielo? Claro. Es que no le dio porque... No estoy en pelea con ella. No. No estoy en pelea con ella. Pero ya cuando esté en pelea... Mira, este me quiere atacar. Toma. ¿Misil de hielo? ¿Qué? ¿Qué van a hacer, eh? Cuidado que me atacan, ¿eh? ¿Cómo? Los reventé a los dos. Claro, estos son de nivel bajo, pero súper bien. Y bueno, gente. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Regálame un like. Y suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!